Nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, hay Consejo General Universitario y es una sesión extraordinaria. Adelante, Minacho. Así es, Josefina, pues estoy justamente aquí en el paráquipo en esta sesión del Consejo General Universitario donde se está dando justamente la elección del rector general sustituto. El candidato único es el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, que ocupa el cargo de vicerrector y está siendo propuesto para que ocupe el lugar de Tomatío Bravo Padilla al frente de la rectoría general. En este momento los escrutadores de esta elección están haciendo el conteo de los votos uno por uno. Cada uno de los consejeros, de los 166 consejeros presentes al comienzo de la sesión, emitió su voto en cédula en papel y en este momento están haciendo el conteo y en unos instantes más se dará el resultado respectivo con el conteo de cada uno de los votos. Una vez que esto suceda, entonces se hará ya la declaratoria del doctor Miguel Ángel Navarro Navarro como rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara, lo cual sucederá en unos momentos. Es lo que está sucediendo en estos momentos aquí en la sesión del Consejo General Universitario. Josefina. Nacho, entonces en estos momentos está el conteo, 166 consejeros. ¿Nadie faltó, mi Nacho? Sí, son 186 los consejeros que integran este órgano de gobierno y hay una ausencia de 20 al comienzo de la sesión. Ahorita que se dé el resultado de la votación, confirmaremos si puede llegar alguno de los consejeros en este trayecto porque tienen el proceso de votación prácticamente poco más de una hora. ¿Cómo va el conteo, Nacho? ¿Será posible que tengamos el resultado en unos minutitos más para nuestra audiencia? Es posible porque están justamente ya, ya sacaron todas las cédulas de la urna y en estos momentos se están haciendo el conteo de una por una y en unos momentos más se hará el resultado final y ya va a decirse, puede también que podamos escuchar, ya el nombramiento del rector sustituto. Nacho, en estos momentos para quienes están siguiendo, las imágenes que están justamente en pantalla son de lo que está ocurriendo en este instante. ¿Nos pudieras narrar, por favor, quiénes están haciendo el conteo? ¿Cuál es el proceso? ¿Los funcionarios universitarios encargados de ello? Claro que sí. Se nombró a una comisión de dos escultadores. Es una estudiante de la Universidad de Guadalajara que está junto con el maestro José Manuel Jurado Párez, quien es el director del preparatorio número 5 y consejero del sistema de enseñanza media superior. Ellos dos están haciendo la tarea de conteo de cada una de las boletas. Es lo que podemos observar justamente. Oye, mi Nacho, el maestro, nuestro querido maestro Jurado Párez, está en todos los momentos históricos de esta casa de estudios, ¿no? Así es. Ha sido del Consejo General Universitario, incluso es de los que también forma parte año tras año de la Comisión de Elecciones y ha estado presente también en justamente estos procesos de elección interna en centros universitarios, en el sistema de enseñanza media superior y ahora aquí en el Consejo General Universitario. Bien. Nacho, reiterar, entonces, se procedió a la elección del rector general sustituto. Se hizo la votación. Hay 166 consejeros en estos momentos, de 186. Y pues ya, finalizó esta votación únicamente a la espera del conteo. Cinco años, ¿verdad, el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, al frente de la máxima casa de estudios de Occidente? Así es. Tonatiuh Bravo Padilla estará al frente de la rectoría hasta el día 16 de marzo, que es cuando asumirá el cargo formalmente Miguel Ángel Navarro. El ambiente fuera del Paraninfo, Nacho, ¿te has podido percatar? Mira, está realmente tranquilo, como una jornada regular aquí alrededor del Museo de las Artes. No hay concentración de estudiantes, está todo, es como en cualquier sesión del Consejo, todo tranquilo. Nacho, platícanos, por favor, ¿qué ocurrió antes de esta votación? Los consejeros universitarios, ¿qué hicieron? ¿De a qué hablaron? Claro, mira, el mecanismo fue el siguiente. Una vez que se aprobó la separación definitiva de Tonatiuh Bravo al frente de la rectoría general, lo que sí yo es que alguien propusiera a un candidato para ocupar la rectoría en forma sustituta. Esto lo hizo el rector general, el rector, perdón, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Raúl Solís Gadea, él fue quien hizo la propuesta formal ante el Consejo, habló de los antecedentes académicos de Miguel Ángel Navarro, señaló que él cursó la ingeniería civil, es ingeniero civil, tiene un doctorado en educación por la Universidad de Nuevo México y ha ocupado diversos cargos. Él comenzó siendo profesor de la preparatoria número dos, ha sido director del Sistema de Enseñanza Media Superior, fue rector del Centro Universitario de los Valles con sede en Ameca, luego ocupó la vicerectoría y ahora tendrá la responsabilidad como rector general sustituto. Y bueno, una vez que Héctor Raúl Solís Gadea hizo la presentación como candidato y las cartas credenciales del doctor Miguel Ángel Navarro, pues ya varios consejeros tomaron la palabra para hacer pronunciamientos. Por un lado, de reconocimiento a la trayectoria de Tomatiu Bravo en estos cinco años que estuvo al frente de la rectoría general y también algunos otros hablaron sobre justamente el perfil académico, la trayectoria amplia que tiene Miguel Ángel Navarro en la Universidad de Guadalajara y prácticamente es lo que ha sucedido en esta poco más de una hora que lleva este procedimiento. Luego ya se dio la elección de los escrutadores y la votación en sí de cada uno fueron nombrados, cada uno de los consejeros de cada centro universitario, del Sistema de Enseñanza Media Superior y de cada uno de los direños para que se acercaran a hacer la votación en forma secreta, depositar la boleta y luego lo que estamos presenciando ahorita que es el conteo de cada uno de los votos. Fue por unanimidad, ¿verdad?, que se acepta la separación del cargo del maestro Tomatiu Bravo Padilla. Así es, todos los consejeros presentes votaron a favor de esta separación, sobre todo, por ejemplo, Enrique Velázquez habló de la importancia que tiene que Tomatiu Bravo ahora busque ser diputado federal, sobre todo porque estaba ligado a temas de la educación y de que pueda desde la Cámara de Diputados Federal apoyar todos los temas que tienen que ver con la Universidad de Guadalajara, desde temas académicos y sobre todo temas presupuestales. Precisamente para quienes no nos han estado siguiendo en días pasados y no han estado al pendiente, pues hacerles ese recordatorio como lo hizo el maestro Enrique Velázquez, que es el rector general de la Universidad de Guadalajara. ¿O ya le podemos decir es rector a partir de este instante, Nacho? Sí, todavía porque él estará aquí a cargo de la rectoría hasta el día 16 de marzo. Tienes razón, hay que recordarlo. Se acepta la separación de su cargo, pero tendrá efectos a partir del 16 de marzo. Entonces el rector general, el todavía rector general Tonatui Bravo Padilla, pues aceptó esta invitación de Movimiento Ciudadano de este partido para postularse como candidato por la vía plurinominal. Y que esa sería la segunda vez, Nacho, ¿verdad? Que sería diputado federal. La primera vez lo fue por el PRD. Sería la primera vez, las otras dos ocasiones por vía del PRD. Y en ambas también, ocupando el cargo de presidente de la Comisión de Educación, es previsible que en esta tercera ocasión pueda también presidir esta comisión justamente por su perfil y su experiencia como rector de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo va el conteo, Nacho? Son 166 votos. Así es, pues la verdad han hecho un conteo bastante lento y están prácticamente ya, tenemos ahí el boncho de boletos, todavía les quedan unas cuantas, pero están prácticamente ya a punto de concluir de acuerdo a lo que yo pueda observar desde la parte de atrás de este Paraninfo. Bueno, pues vamos a estar aquí estos minutitos platicando con Televidentes, Canal 44, seguidores de esta segunda emisión de Señal Informativa, pues para dar el desenlace, mi Nacho, para decir... Así es, somos todos tenientes desde el comienzo y bueno, pues ojalá que coincidan los tiempos para que podamos ya hacer el anuncio de que se hizo ya el conteo final y la declaratoria del doctor Miguel Ángel Navarro como rector sustituto. Sí, porque para que se quede en contar la información completa, de hecho, ya pedimos a nuestros compañeros del siguiente programa de Zunderecho que nos permitieran comer, robarles unos minutitos más, mientras este grupo, estos consejeros designados para hacer el conteo, bueno, pues terminan precisamente, insistimos, es el maestro jurado Parres. Ya, ya están aquí. Ah, adelante, Nacho, adelante. Me voy a sacar a la bocina para que escuchemos todos. Adelante. Permítame. El Consejo General Universitario en sesión extraordinaria. Ante el Consejo General Universitario, proceso de elección de rector general sustituto. Siendo las 13.10 horas del 2 de marzo del 2018, se instaló la mesa de votación para realizar el proceso de elección de rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara para el periodo comprendido del 16 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2019, habiéndose propuesto un candidato. Para realizar el proceso de elección de rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara para el periodo comprendido del 16 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2019, habiéndose propuesto un candidato. Total de electores registrados en el padrón 186. Cierre, escrutinio y cómputo, dándose por terminado dicho proceso electoral a las 14.53 horas del día 2 de marzo de 2018 y una vez realizado el escrutinio y cómputo, se obtuvieron los siguientes resultados. Para el candidato, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, 164 votos. Votos válidos, 164. Votos nulos, 7. Boletas utilizadas, 171. Boletas sobrantes, 15. Firman, presidente Itzcoa Tonatiubravo Padilla, escrutador 1, Mayra Araceli Rivera Cueva, escrutador 2, José Manuel Jurado Párez, secretario general, José Alfredo Peña Ramos. Muchas gracias. Acto seguido, le solicito al señor secretario, proceda a leer el dictamen correspondiente a la elección. El Consejo General Universitario declara válida y legal la elección del rector general sustituto realizada en sesión del pleno de este máximo órgano de gobierno universitario el día de hoy y declara como ganador de la elección a Miguel Ángel Navarro Navarro. Resultando, 1. Que el Consejo General Universitario en sesión extraordinaria de fecha 31 de enero del 2013 declaró como válida y legal el proceso electoral para la elección del rector general de la Universidad de Guadalajara para el periodo del 1 de abril del 2013 al 31 de marzo del 2019 así como la elección realizada en el pleno del Consejo General Universitario en virtud de haberse llevado a cabo de conformidad con la normatividad universitaria y la convocatoria correspondiente. Que en la sesión del pleno del Consejo General Universitario citada en el párrafo que antecede se declaró ganador de la elección a Ixcoach Tonatio Bravo Padilla al haber obtenido 106 votos que representaron más de la mitad de los votos de los 182 consejeros presentes tal como lo estipula la fracción sexta del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara que el pasado 3, que el pasado día 28 de febrero de 2018 el rector general de la Universidad de Guadalajara Ixcoach Tonatio Bravo Padilla presentó en la Secretaría de Actas y Acuerdos del Consejo solicitud de autorización para separarse de manera definitiva del cargo con efectos a partir del día 16 de marzo del 2018 misma que fue aceptada por el pleno. 4, que en razón de lo anterior y de conformidad a lo dispuesto en el inciso B de la fracción segunda del artículo 94 bis 4 del Estatuto General este órgano de gobierno se abocó al proceso de elección del rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara para el periodo comprendido del día 16 de marzo del 2019 el 31 de marzo del 2019 5, que para garantizar el desarrollo adecuado de la elección se definió la logística a saber padrón electoral, boletas electorales, papeletas de preconteo, acta de escrutinio y cómputos, sellos, urnas y mampara 6, que el proceso de elección se desarrolló conforme a lo establecido en el artículo 94 bis 4 fracción segunda inciso B del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara siendo la que sigue la sesión se declara válida con la asistencia de dos terceras partes 166 consejeros registrados de los miembros del consejo en términos de la fracción primera del artículo 59 del Estatuto General y se desahogó conforme a lo siguiente A. El presidente dio el uso de la voz a los consejeros a efecto de proponer a los candidatos a rector general sustituto que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 32 de la ley orgánica para cubrir el cargo por el periodo comprendido del 16 de marzo del 2018 al 31 de marzo del 2019 B. Una vez recibidas las propuestas de los consejeros, el secretario de actas y acuerdos validó que el candidato Miguel Ángel Navarro cumple los requisitos del artículo 32 de la ley orgánica C. El presidente propuso a dos escrutadores de entre los consejeros presentes siendo sus propuestas sometidas a votación del pleno y quedando designados los consejeros que a continuación se mencionan 1. José Manuel Jurado Parres, consejero directivo del Consejo Universitario de Educación Media Superior y 2. Mayra Araceli Rivera Cueva, consejera suplente alumna del Centro Ministerio de Ciencias de la Salud D. El secretario de actas y acuerdos nombró uno a uno a los consejeros del padrón de electores a fin de que emitieran su voto libre, universal, secreto y directo E. Se realizó una ronda de votación para declarar ganador al candidato que obtuvo más de la mitad de votos de los consejeros presentes ya que conforme a la norma, sólo podrá ser declarado rector general sustituto quien obtenga más de la mitad de los votos de los consejeros presentes F. Una vez realizada la votación, los escrutadores contaron los votos e informaron al presidente de los resultados obtenidos G. Se levantó el acta de escrutinio con el resultado de la elección misma que fue suscrita por los dos escrutadores, el secretario de actas de acuerdo y el presidente H. El presidente dio a conocer el acta de escrutinio con el resultado de la elección de donde se desprende que se obtuvieron los siguientes resultados Miguel Ángel Navarro Navarro, 164 votos Se levantó el acta de la sesión del Consejo General Universitario en la que consta que Miguel Ángel Navarro Navarro obtuvo la cantidad de votos 164, la cantidad de 164 votos que corresponden a más de la mitad de los votos de los consejeros presentes por lo que el presidente hizo la declaratoria del rector general sustituto electo Miguel Ángel Navarro Navarro 7. Que se publicarán los resultados finales de la elección en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara por lo anterior y considerando primero que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de conformidad con su artículo tercero, fracción cuarta y séptima concede a las universidades y las demás instituciones de educación superior su autonomía así como la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma hay una serie de considerandos que tiene que ver, solo hace la descripción de la normatividad por el que voy a obviar esta lectura en virtud de lo antes expuesto y fundado el pleno de este máximo órgano de gobierno resuelve conforme a los siguientes resolutivos primero, se declara como válida y legal la elección del rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara para el periodo del 16 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2019 realizado en sesión del pleno del Consejo General Universitario el día de hoy en virtud de haberse llevado a cabo de conformidad con la normatividad universitaria correspondiente segundo, se declara ganador de la elección Miguel Ángel Navarro Navarro al haber obtenido 164 votos que representan más de la mitad de los votos de los consejeros presentes tal como lo estipula el numeral 5 del inciso B de la fracción segunda del artículo 94 bis 4 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara tercero, Miguel Ángel Navarro Navarro al ser declarado rector general sustituto de la Universidad de Guadalajara para el periodo que comprende del 16 de marzo del 2018 al 31 de marzo del 2019 tomará posesión de su cargo y rendirá la protesta de ley ante el pleno de este Consejo General Universitario en sesión extraordinaria cuarto, los resultados finales de la elección se publicarán en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara quinto, notifíquese el resultado del proceso electoral a todas las dependencias de la Universidad de Guadalajara así como a las instituciones públicas a que haya lugar y hágase del conocimiento de la sociedad en general atentamente piensa y trabaja Guadalajara Jalisco 2 de marzo del 2018 maestro Escuata Tonatio Bravo Padilla, presidente en virtud del contenido del dictamen que ha sido aquí leído por el secretario y una vez que el proceso de escrutinio ha arrojado el resultado de 164 votos en favor del doctor Miguel Ángel Navarro, 7 votos nulos esta presidencia se permite declarar formalmente electo como rector general sustituto al doctor Miguel Ángel Navarro por el periodo comprendido del 16 de marzo del 2018 al 31 de marzo del 2019 no tengo sino que felicitar a doctor Miguel Ángel Navarro primero por tener el honor que le ha conferido este consejo general universitario también decirles a ustedes que durante más de 40 años lo he conocido lo he tratado, que he mirado su desempeño desde profesor académico del Departamento de Enseñanza Preparatoria posteriormente director de la Escuela Preparatoria de Ameca director de enseñanza media superior posteriormente haber realizado sus estudios de doctorado fuera del país maestría y doctorado después haberse reincorporado en las actividades académicas para más tarde desempeñarse como secretario académico de CUSEA rector de, perdón coordinador ejecutivo del campus Valles después rector de ese mismo centro una vez que el consejo lo constituyó como tal y bueno de vicerector durante los periodos del doctor Marco Antonio Cortés Guardado y de un servidor en todo ese periodo no tengo sino que constatar la calidad de su desempeño académico la calidad de su trabajo de gestión y su conocimiento de las necesidades y del trabajo de la universidad y de hecho como varios de ustedes aquí lo comentaron pues él es parte junto con ustedes y todo el consejo de rectores la comisión de Hacienda todas las comisiones de los resultados que el día de hoy tiene la institución y también conoce sus debilidades sus rezagos sus carencias de manera tal que creo que es magnífica la decisión que ha tomado este consejo general universitario y no tengo sino que congratularme de ello una vez hecha esta declaratoria pregunto a la asamblea si es de aprobarse el dictamen que ha sido leído aquí por el secretario general en el que se declara rector general al doctor Miguel Ángel Navarro los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo los que estén por la negativa abstenciones en contra muy bien muchas gracias no tengo sino que felicitar a este órgano de gobierno y a todos sus consejeros por la fortaleza institucional de la cual hemos dado una muestra a acabar el día de hoy reiterar mi gratitud mi reconocimiento a todos ustedes y bueno que tengan muy buen provecho y muy buena jornada institucional muchas gracias siendo siendo las tres de la tarde con diez minutos esta presidencia declara formalmente clausurada esta sesión del consejo general universitario solicitándole al secretario levantamiento del acta de la misma y la convocatoria a sesión de consejo extraordinario cuando haya lugar en relación al último resolutivo del dictamen que acabamos de aprobar muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde bien pues de esta manera concluye se clausura este consejo general universitario de manera extraordinaria adelante Nacho así es pues bueno ya fuimos testigos de este de esta declaratoria ya con el cierre de los resultados dados a conocer por los escrutadores son ciento setenta y cuatro votos los que ciento setenta y cuatro votos válidos los que recibe Miguel Ángel Navarro es a partir del próximo dieciséis de marzo cuando se le rendirá la protesta de ley y asumirá el cargo de rector sustituto de la universidad de Guadalajara en lugar de Tonatiuh Bravo Padilla así que pues es el cierre de esta jornada y ya formalizado el nombramiento de Miguel Ángel Navarro Navarro es el reporte aquí desde el paradigma Juan Enrique Díaz de León y un reporte muy completo y muy puntual Ignacio Pérez Vega desde el lugar de los hechos muchas gracias hasta luego buenas tardes gracias muy buenas tardes de esta manera nos estamos despidiendo de esta segunda emisión de señal informativa y la hacemos con la siguiente información para conocer más miembro de la universidad de Guadalajara desde hace cerca de 45 años sus primeras encomiendas como perfil directivo de la casa de estudios se remontan a su nombramiento como director de la preparatoria regional de Ameca en 1988 para un año después ser nombrado director del departamento de enseñanza preparatoria y posteriormente pasar por diversos cargos directivos del departamento de educación ya era profesor de tiempo completo en la UDG cuando en el 98 fue nombrado coordinador ejecutivo del campus universitario de los valles donde a partir de 2004 fue el rector del centro Miguel Ángel Navarro Navarro nació el 3 de julio de 1951 es ingeniero civil por la universidad de Guadalajara maestro en administración educativa por la universidad de Nuevo México posterior a ello cursó el doctorado en educación en el área de concentración en administración educativa y estudios organizacionales y en 1997 obtuvo el grado de doctor por la universidad de Nuevo México en la ciudad de Albuquerque Estados Unidos con su tesis doctoral titulada lenguaje ideología y administración educativa el discurso modernizador de universidades e instituciones de educación superior consiguió su publicación como libro de la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior tras concluir su rectoría en el centro universitario de los valles en 2008 y hasta la fecha Miguel Ángel Navarro Navarro ostenta el cargo de vice rector de la benemérita universidad de Guadalajara donde ahora deberá figurar como rector general hasta terminar la actual administración en el primer trimestre de 2019 señal informativa